Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable, como habla Televisión Digital, estamos ubicados en el anillo periférico a la altura de los laureles. En este sector se ha dado un aparatoso accidente de tránsito en el que han participado tres vehículos y de acuerdo a la información que se ha dado a conocer por parte de las autoridades, el conductor del vehículo tipo pick-up cabina y media, este ha impactado contra un vehículo tipo pick-up también, color azul, cabina y media de igual forma, y este a la vez ha ido a impactar contra otro vehículo tipo turismo que transitaba en este momento por el lugar. Hasta este momento no se ha dado a conocer de personas lesionadas, fue necesario que paramédicos de la Cruz Roja Hondureña llegaron hasta este sector, pero al evaluarlos no fue necesario movilizarnos a ningún centro asistencial, principalmente a los que viajaban a bordo del vehículo tipo pick-up color azul, que ha resultado pues con daños de consideración. Los daños han sido únicamente materiales luego que se ha dado este percance automovilístico en el anillo periférico, aquí en el acceso al sector de los laureles. Las autoridades, en este caso de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, se encuentran en este lugar realizando las primeras investigaciones y determinar posteriormente quién es el responsable de este percance vial. Se ha solicitado también el apoyo de una grúa de la misma institución policial para llevar los vehículos decomisados, mientras que el ocupante del carro tipo pick-up color rojo ha sido requerido por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para efectos de investigación y realizar también pruebas de alcoholemia, como lo han informado los agentes que se encuentran en este sector. Una enorme cantidad de personas han llegado hasta este lugar porque al principio se decía que hasta había personas que habían resultado gravemente heridas y que se encontraban tendidas sobre el pavimento solicitando asistencia por parte de las autoridades, en este caso de la Cruz Roja Hondureña o de COPECO, para que vinieran a auxiliarlos, pero luego que llegaron hasta este punto los paramédicos de la Cruz Roja Hondureña y al evaluarlos a los afectados que viajaban en este vehículo tipo pick-up color azul, cabina y media, pues no fue, gracias a Dios, no fue necesario movilizarlos a ningún centro asistencial según se ha dado a conocer por parte de los paramédicos. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto regresamos hasta el estudio principal.